Tras las vacaciones de verano, que unos pocos van a empezar en septiembre, unos pocos solo, volveremos de nuevo a la rutina, a una alimentación más sana, a practicar deporte y algo vital, como es volver a controlar también nuestra salud dental. ¿Es aconsejable cerrar una revisión con nuestro dentista? Ahora, ¿cuáles son algunos de los problemas bucodentales que puede dejar o que puede acarrear después de ese verano donde hemos estado más relajados? Vamos a conversar con el doctor Castro, presidente del Consejo Nacional de Dentistas. ¿Qué tal, Oscar Castro? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julián. Gracias por atendernos en primer lugar en tiempo de vacaciones. Bueno, aquí seguimos con las vacaciones y, por lo tanto, soy el especialista de primera mano para decir lo que pasa en las vacaciones y lo que hay que hacer después. Efectivamente. Tras las vacaciones y debido a esa relajación de la que yo hablaba, porque el verano lo trae así de esa manera, aparecen más problemas bucodentales en la población y de qué tipo, si fuera así. Bueno, en verdad, el periodo vacacional es un cambio en los hábitos, en la dulce monotonía que supone llevar una rutina diaria, te levantas por la mañana, te tomas tu café, te cepillas los dientes, haces una serie de pautas y, en cambio, esa pausa del verano hace que los hábitos, desde la hora que te levantas a la higiene, comes más fuera, tomas otro tipo de alimentación, por ejemplo, se consume más alcohol, se consumen más helados, más granizados, más bebidas descarbonatadas y todo eso afecta a la salud bucodental y, por ello, como bien has dicho, Julián, absolutamente preceptivo y obligatorio acudir al dentista, por lo menos para hacerte un chequeo, un control, porque, es más, te diré que no solo los adultos, sino principalmente los niños, el 46% de los papás no perciben que sus hijos puedan tener un problema bucodental y lo que nos encontramos es que el 31% de los niños entre 2 y 6 años tienen caries, o sea que ahora mismo en España hay más de 7 millones de piezas dentales sin tratar porque los padres no son conscientes de que los niños tienen problemas y, como digo, pues esos cambios de hábitos en la higiene, todo esto, antes de ir al colegio, es necesario que los niños vayan a su dentista principalmente por hacerse un control. Pues, precisamente, con la prevención que evitamos en el caso de nuestra boca, que en algunos acuden solo cuando ya va el dolor por delante, cuando ya lleva un dolor insoportable y esperando que no se ha solucionado el problema, porque a veces voy a dejarlo esperar a ver si esto se soluciona, pero no. Por eso es muy importante la prevención, ¿verdad? Efectivamente, además hay que tener una cosa por cada euro que se gastan y en Murcia tenemos el privilegio de tener un plan de salud bucodental infantil y, por lo tanto, pues pueden acudir gratuitamente los niños a todas las consultas que están habilitadas para ello, pero no solo eso, sino que el coger una enfermedad antes de que se produzca evita un gasto posterior. Es decir, por cada euro que nos gastamos en prevención son 20 euros que no nos gastamos en tratamiento. Y, como bien ha dicho, no solo el dolor, la inflamación y las molestias, y eso supone un absentismo laboral por parte de los papás y un absentismo escolar por parte de los niños, sino que la boca no se puede compartimentar, la boca es un todo y una infección en la boca afecta al corazón, afecta al cerebro, afecta a todo nuestro organismo y, entonces, pues hay que prevenir que eso suceda. Muy importante. Y hablando de importancia, ¿qué importancia tiene en este caso la alimentación en la salud bucodental? Sabemos que el azúcar, malo para nuestros dientes, pero en general la alimentación, alimentarse bien, ¿qué importancia tiene? Bueno, vamos a ver, es como todo, es lo que dicen los expertos y nosotros como expertos de la salud, tenemos que aconsejar que una dieta equilibrada y adecuada, pues mediante verduras, frutas, el hidratarse adecuadamente, el no consumir alcohol, o sea, no disminuir el consumo de alcohol y tabaco, sino no consumir alcohol y tabaco, todo eso hace que tengas una salud buena o que por lo menos no la pierdas. Todos esos factores en los azúcares, las grasas, el tabaco, el alcohol, todo eso afecta directamente a la boca y hace por eso, lógicamente, que aparezcan enfermedades indeseables que después pues tiene graves consecuencias. La importancia del cepillado, por supuesto, es primordial, ¿no?, para tener una buena salud, evitar caries, etcétera. Pero, ¿qué importancia tiene también el colutorio tras el cepillado? Yo quisiera preguntarte si mancha o no mancha el esmalte de los dientes, porque he leído en algunos sitios que el colutorio mancha los dientes y en otro no. Bueno, vamos a ver, es que depende del tipo de colutorio. Una cosa es el colutorio de mantenimiento, que es, bueno, que después de todo es un coayudante del cepillado. O sea, el cepillado no se puede sustituir por nada, ni por colutorios, ni por cifres. Ni por nada. Ni tomar una manzana, ni nada. Exacto. Efectivamente. El cepillado es imprescindible para mantener una buena salud bucodental. Dicho esto, existen distintos colutorios que cada dentista aconsejará a sus pacientes de forma individualizada y según la patología que tenga. No es lo mismo un paciente que no tenga ninguna tendencia a la caries, simplemente sea de mantenimiento, que un paciente que haya que darle un suplemento de flúor o que tenga problemas en las encías y necesite un componente que se llama clorexidina, que es el mejor antiféptico que hay, pero tiene un efecto secundario que su uso prolongado acaba teniendo los dientes. Entonces, cuando se tiene ese componente, que es la clorexidina, pues tiene el efecto de que ayuda a la higiene bucodental, pero por otro lado, si se utiliza muy continuamente y durante muchos días, acaba teniendo los dientes. Por lo tanto, el dentista es quien tiene que aconsejar al paciente cuánto tiempo y de qué forma utilizarlo. Bueno, ¿cómo afrontáis desde el Consejo General de Dentistas el próximo curso? ¿Qué tenéis? Muchísimo trabajo, imagino, ¿no? Pues muchísimo trabajo, Julián, porque lo que sí tenemos claro es que la salud de los españoles, que poco a poco va mejorando, pero lo que estamos comprobando es que cada vez se forman más dentistas, pero por el contrario, la gente cada vez acude menos al dentista. Somos la fábrica de Europa para profesionales, el dentista español está muy bien considerado, y entonces lo que estamos encontrándonos es que, aparte del subempleo y las condiciones económicas tan sumamente duras que tenemos ahora mismo, nuestros dentistas están abocados a la inmigración porque no tienen forma de trabajar aquí en España y entonces pues tenemos ya 23 facultades de odontología, se siguen formando dentistas, pero luego no tienen salida laboral y por lo tanto, pues ese es uno de los problemas que más nos acucia a la profesión ahora mismo. Ajá, muy bien. Le mando un abrazo al presidente del Consejo Nacional de Dentistas, al doctor Óscar Castro, por haber atendido la llamada de Onda Cero y que tenga una buena entrada en el trabajo, doctor. Eso espero, eso espero. Muchísimas gracias, Julián. Muchas gracias. Ojalá y esta entrevista haya servido para algo que estoy convencido de que sí. La una de la tarde, 34 minutos.